Finalmente el día de hoy son las tan esperadas primarias de la coalición de derecha chilena chilevamos y de la izquierda apruebo dignidad donde finalmente estas dos coaliciones van a decidir a través de una primaria cuál es el candidato presidencial que van a llevar a la primera vuelta electoral que comienza en unos meses más recordemos que tenemos elecciones presidenciales en noviembre en chile y más allá de eso que yo aprovecho mencionar que voy a ir a votar probablemente justamente los resultados los sepamos más tarde así que vídeos de análisis sobre esto saldrán mañana quería justamente hacer una noticia porque en los últimos días antes de que fueran las primarias una situación curiosa en que tanto gabriel boric como daniel jados se pusieron a atacar más a la derecha pero no a todos los candidatos no le atacaron sólo a uno a se bastean sichel particularmente jados en el debate presidencial el último que tuvo pero también hicieron entrevistas donde decían que preferían que ganara joaquín la vín en vez de cualquiera de los otros candidatos y vamos a ver por qué pero antes de continuar quisiera agradecerle a las suscriptoras maca lópez y catherine cuestas que se convirtieron en las suscriptoras más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales dentro de las últimas declaraciones que habíamos visto ataques y ataques para todos lados generalmente dentro de las mismas coaliciones porque como son primaria y compiten entre ellos los sectores más de izquierda y derecha se atacan mutuamente porque están compitiendo para ganar no hemos visto ataques entre si chel y la vida entre los bordes y viones y así entre todos los de la derecha y en los últimos días hemos visto unos ataques bastante salvajes por parte de daniel jade en contra de gabriel boric que antes no los hacía y por como es jade se nota que cuando él hace ataques lo hace porque cree que puede ganar votos o le conviene hacerlo por ejemplo antes no atacaba boric porque iba jade mucho más adelantado las encuestas y boric no lo atacaba entonces la tenía media asegurada la primaria pero como tuvo muy mal debate en el segundo debate presidencial televisado a nivel nacional se puso a atacar duramente a boric y recordemos que adherentes dejados sumado a personas cercanas a la lista del pueblo funaron a georgio jackson también del frente amplio y han atacado mucho en redes a gabriel boric artistas que han decidido apoyarlo y sumisigo o sea ataques bastante matonesco que yo diría que que tienen característica bastante fascista esto de la intimidación eso que ellos tanto critican pero repiten apenas pueden bueno ha hecho ese tipo de ataques pero lo curioso es que también hizo unos ataques hace poco hacia la derecha pero hacia una figura en particular en contra de seastrán sichel y fue un poco raro porque al aviv no lo ha atacado realmente abriones tampoco a desbordes no tampoco ni lo pescan no lo toman en cuenta pero así el sí y la pregunta es por qué y eso lo vamos a entender un poco luego que veamos unas declaraciones que hicieron entrevistas un par de días tanto boric como jago en el debate presidencial daniel jago atacó a sichel diciendo que las pymes no tuvieron un tratamiento como el que chile esperaba cualquiera que sea eso no porque él posiblemente dice entender lo que quiere chile no interpretarlo de lo que necesitaba el banco etcétera y lo criticó por su gestión en el banco estado que se han hecho críticas de ese estilo más allá de la crítica en el fondo que no creo que tenga necesariamente mucho sustento yo creo que hay que hacer un análisis de por qué lo ataca uno no ataca porque si cuando uno está en política y está por cargos electos incluso a nivel de crecimiento esto pasa también a nivel mediático uno nunca ataca para abajo sino que ataca para arriba uno usualmente ataca a los lugares que están más adelantados que uno para poder crecer uno y que el otro caiga eso es un poco la estrategia si es que hacen lo contrario y ataca a aquellos que están mucho más abajo que tú a nivel de apoyo político en realidad le está haciendo un favor a los otros es un poco estrategia simple política no y al principio no diría pero por qué a sichel no tiene sentido pero salió hace poco una entrevista en que daniel jadwe y su equipo técnico dieron unas declaraciones al igual que gabriel boric y muestran por qué ellos están atacando más a sichel y es porque particularmente dicen que no quieren tener una elección con él porque lo encuentran más peligroso a nivel electoral más difícil ganarle y que al contrario esperan y que están prefiriendo que gane joaquín lavín y vamos a ver por qué y tiene todo esto el sentido a nivel estratégico lo vamos a ver a continuación y cito en el comando del alcalde recoleta piensan que a éste le conviene más que gane lavín calculan que su problema es porque por su postura política no puede dirigir su discurso hacia el electorado josé antonio cast porque lo consideran un tibio y eso es verdad la vida no va a sacar muchos votos de cast ni tampoco uno más de centro como la dc lo que implicaría que termine entre ambas fuerzas sin convocar más mayoría efectivamente porque la imagen de lavín es udi ultraconservador y además pinochetista por haber sido parte de lo que fue de pinochet entonces lo rechaza el centro y lo rechaza la izquierda a la vez que los sectores más duros más nacionalistas y más pinochetistas que usualmente apoyan más acá lo rechazan porque justamente lo ven como blando como un camaleón etcétera es un análisis que creo que es certero a juicio de los comunistas sichel sin embargo es más complicado pues puede apelar a un electorado más cercano a la falange mientras que un discurso de cast en caso de llegar a primera vuelta le afecta menos a ser el alguien más moderado sostienen que lavín es un candidato que puede pasar a segunda vuelta pero que su problema para convocar a la dc en un balotaje lo pone cuesta arriba para competir contra jado en la segunda vuelta sin embargo creen que es irrelevante quien pase pues con cualquiera de los cuatro pueden marcar sus diferencias ahora esa última frasecita eso es mentira eso lo dicen todos todos dicen bueno pero en realidad igual quien salga porque vamos a ganar igual típica frase de campaña no pero también boric hizo unas declaraciones con respecto al caso de sichel y el caso de lavín cito lo siguiente en el frente amplio creen que a boric le conviene que gane lavín ya que con él pueden marcar las diferencias con mayor mayor claridad algo que no ocurriría con sichel quien representa una postura más centrista que el ex alcalde de las condes en ese sentido para boric sería más fácil contra contrastes en algunos temas que complican a lavín como los asuntos valóricos un escenario con el udi en primera vuelta pues tan haría que el votante de centro busque posturas más moderadas pudiendo traspasarse hacia la centro izquierda ahí el desafío boric sería competirles a otros candidatos que representen ese mundo como podría ser la presidenta del senado jana proboste democracia cristiana la carta del partido socialista paula norváez u otros abanderados de la unidad constituyente que llegaran a esa instancia qué significa todo esto que más allá de su percepción usted personal de sichel con las propuestas de fondo porque yo creo que tiene ideas buenas algunas pero otras también son criticables en este canal hemos visto cosas buenas y malas que ha dicho y que ha propuesto a ellos les complica más electoralmente sichel y por eso ellos están ojalá pidiendo y están deseando que gane joaquín lavín ustedes se preguntan pero por qué no tiene sentido y es sencillo porque ven lo siguiente cuál es el ataque que usualmente la izquierda usa para atacar a la derecha y que lo usan porque les funciona pinochetista autoritario conservadores todas esas cosas son justamente por las que atacan a la derecha y les funciona el ataque si por algo lo dicen y en el caso de sichel y se entiende ahí que hagan ese argumento no pueden decir eso sichel no tiene nada que ver con el pinochetismo incluso lo critica bastante algo que nos fue bastante hizo que que se ardieran bastante los seguidores más pinochetistas de josé antonio cast sergio melnick se indignó mucho por eso y bueno eso también hace que no lo puedan atacar tanto a la izquierda con eso que es un tema que afecta a nivel electoral y que a los pinochetistas puede que les guste eso del pinochetismo pero la amplia mayoría de la población chilena no entonces si alguien no tiene vinculaciones con el pinochetismo es más difícil atacarlo por parte de la izquierda porque están acostumbrados a ese ataque el otro como dice boric ahí en su entrevista el tema valórico usualmente atacan a la derecha por el tema muy conservador que eso le puede importar a sectores menores muy pequeños de la juventud y a sectores de podríamos decir mayores de edad o sobre 40 50 años pero la mayoría de la población en chile está dejando de ser conservadores los más jóvenes no lo son para casi nada de sectos grupos muy pequeños entonces usualmente un ataque que se hace a la derecha también es que son muy conservadores un ataque fácil sichel no lo es es moralmente liberal entonces no lo pueden atacar con eso y sumado a eso que no le pueden hacer tanto este discurso de lucha de clases que le hacen a la derecha porque usualmente sus candidatos de derecha vienen de familia digamos un poco aristocrática o que ya en varias generaciones en la política e incluso en el caso de piñera familia política antigua sumis y eso tampoco pueden atacar a sichel y esto más allá de las propuestas son temas de forma entonces como es más difícil atacar a sichel con eso lo que están dejando entrever con todo esto aunque no lo dicen directamente es que les costaría más ganar una elección si les toca contra sichel cambio contra la bin creen que lo tienen fácil porque porque la bin no puede conquistar muchos votos de centro porque genera rechazo por ser ud y por ser conservador y por asociaciones al pinochetismo en su momento también genera rechazo en personas que siguen a josé antonio castro son más radicales y yo he visto incluso en redes sociales de personas que dicen que jamás votarían por la bin pasa eso entonces la apuesta de ellos es que como genera tanto rechazo la bin en distintos lados bueno sea más fácil ganarle eso es lo que apuestan los dos en ese sentido por eso están deseando que ojalá gane joaquín la bin las primarias de chile vamos y quién sabe si se cumple a su deseo el día de hoy son justamente las votaciones y pareciese ser por lo que dicen las encuestas la encuesta se pueden equivocar pero lo que dicen es que ganaría la bin aunque está peleado con sichel pero de acuerdo a todas las encuestas están o empatados o si sigue un poco más abajo si va a interesante que finalmente la derecha nuevamente se sepulte sola por hacer malos cálculos políticos porque prefieren apoyar antes a la bin por conexiones políticas o porque algunos de los sectores más pinochetistas se sienten ardidos con sichel porque dijo que su pinochet era una persona horrible y lo criticó mucho un análisis que concuerdo en todo caso que no creo que haya que valorar a dictadores de lado ni lado pero de todas maneras puede que eso genere que después se le facilite la campaña a boric o a jago porque yo voy a ser sincero coincido un poco en este análisis yo creo que la bin no le gana jago yo creo que jago va a barrer el piso con la bien si les toca debatir en uno contra otro y creo también que boric también barrería el piso con la bin sinceramente no creo que la bin le gana a nadie ni siquiera en otras épocas donde la info candidato presidencial pudo ganar siempre estuvo a punto pero nunca lo ha logrado y ahora lo mismo la bin es pésimo debatiendo la única razón por la cual los debates no sale tan mal es porque los periodistas lo tratan de una manera súper livianita no le critican nada pero es cosa que llega alguien como jago que es súper prepotente algo autoritario y se nota bastante en su trato que es sumamente agresivo para que barra con la bin la bin es medio livianito a nivel de debate y no sabe responder bien trata de no entrar en conflicto y boric creo que igual le ganaría la bin porque se le va a ver como más moderado entonces van a pasar ese tipo de cosas y yo sinceramente espero no porque necesariamente vaya a ganar sino también por un tema de que se deseche todo eso malo y negativo que tiene la derecha que yo creo que la bin ejemplifica mucho eso todo lo malo que ha tenido la derecha a nivel histórico que ojalá gane sichern no es perfecto para nada tiene varias cosas malas y otras tiene buenas pero es sustancialmente mejor que la bin o que brione o que desborda y yo espero también que en la candidatura de la izquierda que también son las primarias del día de hoy ojalá gane boric porque no coincido mucho con boric pero claramente es sustancialmente mejor que daniel jade y más allá de que muchas cosas sean muy parecido y que quieren gobernar como coalición yo veo a jade y veo boric y en el caso de boric no veo esas tendencias dictatoriales preocupantes que si veo en jade con jade yo si podría llegar a pensar que puede llegar a quebrarse la democracia porque se empieza a pernar en el poder con boric no creo que muchas de sus políticas serían desastrosas pero sería un desastre dentro de una estructura democrática después dejaría el poder cuando se terminen los años que le corresponden cambio con jade bueno digamos que no estoy tan seguro pero qué piensan ustedes de estas declaraciones y ataques de daniel jade y de gabriel boric se entiende ahora un poco más al menos diría yo el tema de que lo haya atacado a sicher tú no atacas a alguien que no ves como amenaza no tiene sentido entonces ahí se nota que lo está atacando de acuerdo esta entrevista que dieron posteriormente porque lo ven como una amenaza electoral a diferencia de la que no lo ven muy preocupante pero que creen ustedes va a ganar si chel va a ganar la vin porque dudo que gane briones o desbordes lo dudo mucho creen que va a ganar boric o va a ganar jade en las primarias y que piensan sobre estos ataques que hicieron dos candidatos de izquierda en contra de se destina si chel todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.